Música Saludos papáres, se llama a ver si esto lo disfrutan Con papá con las cámaras, con Pedro en el labio Andamos al cien ¡Como no oiga! Ahí les falta y no será nadie en la vida El que siempre está llevado para ti carotaco De ti son mucho, ya lo ven, yo les quemo la tortilla Me aprizo mucho, le causé risas Haceme llamar un gato, yo no conozco el trato Y para que entiendan lo que yo sentí, es que estar en la camisa Pues el reino deja pedirme favor, donde queda el orgullo señores No se preocupen que yo les cobraré, todos los momentos peores ¿Cómo se les ocurre llamar, mi amigo? Son expertos en el maldito sinistro ¿O será que me ha ganado su amistad porque les doy un bocadillo? Navidad les sería una sorpresa Y el gato se les trepó a la mesa Aún así se van a comer la comida Es que no tiene vergüenza Ahí les falta y no será nadie en la vida El que siempre está llevado para ti carotaco De ti son mucho, ya lo ven, yo les quemo la tortilla ¡Vámonos!